En el Congreso hoy se inició el debate del Plan Nacional de Desarrollo, que marca la hoja de ruta del actual gobierno. Antes de las discusiones, el presidente del Senado, Roy Barreras, hizo un llamado a congresistas y gobierno. Nicolás Rojas, ¿cuál fue el mensaje de Roy Barreras? Buenas tardes, pues fue un mensaje conciliador donde le dice al presidente del Congreso, no hay que polarizar más al país, hay que tener cuidado con los mensajes que se están dando. Incluso señaló que la construcción de la reforma necesita consensos, tanto de distintas orillas políticas, como también del Ejecutivo cediendo en algunos puntos. Lo que ha señalado el presidente del Congreso es que no se puede ceder a las imposiciones de ninguna cabeza política. El cambio son las reformas que se hacen en este recinto democrático. Y las reformas son sostenibles en el tiempo si son fruto del consenso nacional. Por eso no puede ocurrir que el momento actual se traduzca en más polarización, en más violencia, ni que se pretenda imponer una idea sobre la otra.